No me pregunten por qué Vivo detrás de las copas No me pregunten por qué Mejor que sirvan las otras Quiero borrar de mi mente Esta maldita derrota La quise a más no poder Le di mi amor y mi vida Ella jugó con mi amor Después destrozó mi vida Por eso hoy vivo tomando Y siempre en las cantinas Que donde quiera que esté Sepa de mi sufrimiento Que sepa lo que la quise Y lo que la sigo queriendo Que donde quiera que esté Sepa que vivo en el vicio Que sepa que mi corazón Se muere sin su cariño Que donde quiera que esté Sepa que vivo en el vicio Sepa de mi sufrimiento Que sepa lo que la quise Y lo que la sigo queriendo Que donde quiera que esté Sepa que vivo en el vicio Que sepa que mi corazón Se muere sin su cariño Sepa que vivo en el vicio Que donde quiera que esté Sepa que vivo en el vicio Sepa que vivo en el vicio Sepa que vivo en el vicio ταela